Hey amigos de TechCetera, les cuento que la gente de Motorola nos ha mandado una de sus tradicionales cajas sorpresas Vamos a ver que hay adentro Interesante Aquí hay otro dispositivo Vamos a ver de que se trata Luces Y son un poco flexibles Ok Para ambientar este unboxing Bueno, pues vamos a usarlas, efectivamente Y ahora vamos a ver que hay dentro de esta caja Ajá Aquí veo Algo más Wow Ahora sí se puso la cosa buena Hmm Para tenerlo en cuenta Razer Minimal Bueno Wow, wow, wow Wow Ah, aquí hay otra instrucción Wow Aquí hay una serie de indicaciones Precisamente sobre localización Sobre un teclado bastante interesante Aquí está una sobre YouTube Otra sobre la cámara rápida Y aquí está el mismísimo protagonista de todo Bueno, recapitulemos, ¿qué tal el tamaño de la sorpresa? Wow Wow Minimal, mid, maximal Cuando lo mínimo Conoce a lo máximo Todo de un vistazo Estamos hablando de la pantalla externa Aquí estamos hablando de decirlo de otra manera De ver un poco más Ajá De la cámara rápida De la cámara rápida Y... De la parte icónica de este plegable Y aquí lo tenemos En vivo y en directo La caja es bien particular Vamos a abrirlo Vamos a sacarlo Precisamente de su envoltura La verdad no habíamos tenido una caja así Desde hace mucho tiempo Bueno, y ahora vamos a abrir la caja Vamos a develar los contenidos Wow Véanlo ustedes mismos Es espectacular No solo viene El teléfono Que es simplemente hermoso Es pequeño Se siente bien al tacto Aquí lo tenemos apagado Próximamente lo vamos a mostrar prendido La cámara La cámara interna USB-C La entrada Precisamente para la SIM Y ahora vamos a ver Que otras sorpresas hay aquí Ajá Cargador USB-A A corriente Un jack O bueno El adaptador de 3.5 A USB-C Y el cable Como se puede percibir El cable de USB-C A USB-A No es cualquier empaque este Fíjense Lo hermoso que es La textura Los acabados Y demás Bueno y aquí encontramos El manual o guía de uso rápido En donde efectivamente Hablan de la pantalla Quick Pio El diagrama de los botones de encendido y apagado El diagrama de los sensores, micrófonos y demás Vale la pena Que todo aquel que lo compre Vea esta guía rápida Y se entere de cómo funciona el teléfono Además está en idioma local Entonces es fantástico Aquí está la información de regulación Y obviamente el diagrama para sacar Y poner la nano SIM Bueno, vamos a estar probándolo y les estaremos contando cómo nos va Bueno amigos, aclaración importante Este es el botón de encendido En la parte superior izquierda Y aquí ya vemos en pantalla El tradicional Batwing de Motorola Hay que ver los ángulos de visión de esta pantalla Porque es un poco extraña Pero aquí ya empezamos Uno de los grandes atractivos de este Razer Pues no es todo lo que sea plegable Sino que se trata De una terminal 5G Aquí vamos a abrir precisamente el video El audio es bastante interesante Desde que nunca juego en el parlante Y la segunda pantalla externa Da una experiencia de uso Que podría resultar muy atractiva para muchos Además, note que el tamaño plegado Es muy cómodo Se puede operar prácticamente con una sola mano Entonces, como pueden ver, existen las líneas laterales Porque el formato es como muy ancho La misteriosa caja que llegó de parte de Motorola El Moto G9 Plus Bueno, el sonido no está mal El micrófono de solapa No es el más alto Le ponemos acá algo Aquí ya salimos Salimos Se trata de filtros Y vamos a ver otra cosa que es Que pasa Si yo abro otra aplicación Bueno, también vamos a ver Las aplicaciones antiguas Y acá nos soplan un poquito Y efectivamente Aquí puedo tener dos corriendo un tiempo Si lo pongo horizontal También hace lo mismo Lo cual es una funcionalidad bastante interesante Ellos nos preguntaban ¿Cuántas aplicaciones pueden correr al tiempo? Y fíjense, aquí tenemos Básicamente la galería Tenemos el navegador Y también tenemos YouTube O sea, tres aplicaciones al tiempo En el Motorola Razer 5G Y en el momento en que quiera ampliar Simplemente le doy clic a una de estas Por ejemplo a YouTube Para volverla mitad de pantalla O en su defecto También la puedo volver pantalla completa Explorando un poco más a fondo Las opciones nos dimos cuenta Que efectivamente se puede usar La pantalla externa De un dispositivo Precisamente para Visualizar videos Fíjense lo interesante que puede llegar a ser Y Qualcomm 730G Recuerden esta Esta eléctrica G Lo interesante es la navegación que existe en esta pantalla Donde podemos ir viendo algunas de las aplicaciones que tenemos abiertas Y sobre todo al desbloquearlo Por ejemplo podríamos Ver llamadas y notificaciones recientes Fíjense, acá puedo abrir Por ejemplo la calculadora Hacer operaciones rápidas Sin tener que abrir el teléfono Y funciona este tipo de navegación También podría llamar Y podría acceder a la cámara Y acá están las diferentes opciones Del aspecto que puede tener la cámara Tomar fotos con gestos El HDR Y demás Inclusive Acá puedo Variar Si quiero tomar una foto Tipo retrato Un video Un slow motion Y demás Una navegación muy interesante Habíamos visto algo parecido En el Galaxy Z Flip Algo que me parece bien interesante Es el modelo de navegación Víjense que la pantalla es bastante larga Pero ayuda A visualizar más contenido De una manera bastante fácil Los ángulos de visión son buenos El giroscopio funciona bien Y esta parte es bastante cómoda Hay cosas que son raras Como ver los videos E inclusive Algunos juegos no se adaptan bien Y este juego muestra Muy buena compatibilidad Lo único es lo del parlante Que si uno lo coge así Encajona el audio Estas son algunas pruebas que hicimos con la cámara Con la frontal precisamente Está acabadita de sacar del horno Como pueden ver Ya está cayendo la noche Y pueden probar No solo la calidad del video Y dado que estaba un poco oscuro La imagen no está nada mal Así se ve la opción de llamadas telefónicas Cuando la pantalla está cerrada Y así se ve cuando está abierta Un poco diferente a lo que habíamos visto En el CES precisamente Del Razer Ahora algo que si se dan cuenta Es que es un imán para las huellas Ahora tenemos una cámara de 48 megapíxeles Con estabilizador óptico Y una batería bastante buena Que dicen que es para todo el día Y tiene Turbo Power Esta versión Posee 8 GB de RAM Y 256 de ROM Este pequeño que tenemos acá Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 765G Que es bastante potente Y quien lo diría en este factor De forma tan compacto Y que fue tan legendario Hace un tiempo Con el Razer original Es ligeramente pesado Pero no está nada mal Y se puede manejar con una sola mano Por ejemplo para hacer llamadas Y demás Y la cámara interna O frontal para selfies 20 megapíxeles Es dual SIM Aquí está la bandeja para ingresar la SIM Acá está el parlante Que me preocupa un poco la ubicación Porque como ya hemos visto Encajona un poco el audio Si no se coge bien Y aquí está la estrella Precisamente de todo La bisagra Que hace posible Este factor de forma tan interesante Del plegable de motorola Del plegable de motorola A nivel de dimensiones Tengo una pantalla de 2.7 Que es la llamada quick view Y en el interior Tengo una pantalla de 6.2 plegable Fíjense Aquí La vemos en todo su esplendor Con unos ángulos de visión interesantes Debo decir que cuando está apagada Pues no se ve tan impresionante Pero prendida Pero prendida Si tiene un look and feel Bastante bueno Amigos Próximamente tendremos más detalles Sobre el moto Razer 5G En Tecetera .co Más análisis Si debe o no comprarlo Las cosas que nos gustan Las cosas que no nos gustan Para que usted Señor lector Señor miembro de la audiencia Se mantenga siempre informado Lo esperamos Recuerde Tecetera.co